El puente Logallardo, que conecta al puerto de San Antonio con Santo Domingo, comienza a tomar normalidad. El gobernador provincial, Mauricio Araneda, confirmó con los especialistas que el acceso se puede utilizar durante las 24 horas, pero solo con carga liviana. Se ha tomado la determinación de la apertura durante las 24 horas del tránsito de vehículos livianos. Este miércoles tendremos una reunión con el director nacional de puentes, el ingeniero de puentes de la empresa que tiene licitada la construcción, la reparación, y analizaremos ver la factibilidad de que este día jueves ya tengamos la apertura, siempre y cuando las condiciones técnicas lo permitan, de locomoción colectiva de los microbuses para dar mayor conectividad ya a los vecinos de Santo Domingo, que es lo que tanto necesitan. Los trabajos en el puente Logallardo continuarán, por lo que se informará a la comunidad con anticipación cuando se realicen nuevas modificaciones. Van a haber algunos cortes, van a ser programados, y la empresa se comprometió que nos va a avisar con 24 horas de anticipación qué días en la noche puntuales va a ser necesario cortar el tráfico cuando van a haber algún movimiento de las losas, que eso es con maquinaria pesada. En este periodo solo se utilizará una pista, pero ya la normalidad comienza a llegar a la arteria que conecta a San Antonio con Santo Domingo. El miércoles el gobernador provincial se reunirá con la constructora y los especialistas para analizar el posible paso de la locomoción colectiva mayor.